Fuiste mi maestro, mi amigo y escultor La voz de mi experiencia, mi cheque al portador De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada Como agradecértelo papá Fuiste mi pionero, de quien copié mi paz En vez de dinero, tu me heredaste paz Porque nunca me han fallado, los consejos que me has dado Como agradecértelo papá Tú Fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú Fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Como agradecértelo papá En un mundo austero, que quita y poco da Fuiste el compañero, perfecto de mamá Por estar aquí a mi lado, cuando te he necesitado Como agradecértelo papá Tú Tú Fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú Tú Fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Cómo agradecértelo Viviértelo Papá Gracias, viejo Gracias, viejo Gracias por ver el video.